Los Montes de María era un remanso de paz, donde verdaderamente nosotros convivíamos en enmandad antes de la violencia. En particular yo cuando eso, yo lo que tenía eran unos 11, 10, 11 años. No nos pudimos dar cuenta ni en qué hora el conflicto se enraiza de la manera que se enraizó y que el conflicto directamente fue enfocado prácticamente para los campesinos, no fue más nada, sino los campesinos fue el que nos tocó duro. Los Montes de María está compuesto por siete municipios del departamento de Bolívar y ocho municipios del departamento de Sucre. Bueno, Montes de María se recogió ese conflicto y llegan muchos grupos a ver por su ubicación estratégica. Tenemos la troncal de Occidente, por acá, por esta zona tenemos acceso al mar, en el Golfo de Morrosquillo. Entonces son varias rutas, varios corredores, donde estos grupos pueden movilizarse y moverse con mayor facilidad. El Estado en su afán de persecución de estos grupos, de acabarlos, de exterminarlos, pues ya se ve la población civil inmersa en el conflicto, porque, bueno, ellos buscaban a estos grupos y siempre catalogaron a los campesinos como colaboradores, como auxiliadores de estos grupos. En el momento que llega esa violencia, por ahí, en el año 1997, que empiezan a darse las primeras incursiones de los grupos al margen de la ley, en lo que tiene que ver con paramilitarismo, o sea, AUSED, fueron las que verdaderamente cometieron las atrocidades contra la sociedad civil en los Montes de María, acabando con las tradiciones y costumbres que teníamos en los Montes de María, acabando con ese pan coger que producían los Montes de María, destruyendo prácticamente sociedades, destruyendo grupos sociales, destruyendo gremios campesinos y todo eso, porque ellos atacaron mucho al campesinado. El 17 de enero de 2001, eran como las 5 en la mañana, se metieron los grupos armados paramilitares. Entonces, iban tocando las puertas y llamaban a la gente, y los iban llamando, pidiéndoles el número de cédula, y era para matarlos. Nos pusieron una persecución a todos esos líderes, y algunos, pues, tocó de irse, otros, pues, los mataron, y toda esa serie de situación tuvimos que vivir nosotros en el momento. ¿Y eso qué hizo? Desplazar a muchos campesinos de su tierra, territorio, hasta luego, más tarde, convertir ese territorio en un territorio desolado, en vista de que algunos campesinos, algunos grupos sociales, se mantuvieron en el territorio. ¿Qué hacían ellos? Cogían y desaparecían a esas personas para poder ocultar sus hechos que habían cometido contra esas personas. Eso, amparándose en que, si no hay cuerpos de delitos y todo eso, no hay forma como acusarlos a ellos que cometieron ese delito. Nosotros tenemos varios compañeros desaparecidos. No sabemos si están vivos o están muertos. Tengo muchos amigos involucrados en esta situación, ¿no? En donde hemos querido encontrarlos para darle cristiana sepultura, pero es un poco imposible, ¿no? Porque no hay la ubicación de dónde pueden estar. Entonces, yo hice esta canción. Se perdió, se perdió Y más nunca regresó Se perdió, se perdió Y más nunca regresó Dicen que está enterrado Cerquita de Colosón En una tumba clandestina La montaña se convirtió Esas manos asesinas La vida le arrebató Para nosotros comer Tenía que pasar por manos del ejército Porque había un bloque económico tan grandiosísimo Que si uno llevaba dos mil pesos de arenca Tenía que llevar la factura Si uno llevaba una libre queso Le mochaban media Y dejaban media ahí Y que para que nosotros De por allá tan lejos Cuando nos comiéramos esa media Entonces veníamos a buscar la media Entonces, fíjese Que nos quitaron hasta el derecho A la alimentación O sea, el que no come se muere Entonces, no teníamos derecho Directamente a la vida La infantería de Marina Se convirtió Prácticamente en la protección Del narcotráfico En esa región Ellos eran los que Las caletas Y las embarcaciones Que traficaban Esas grandes cantidades de drogas Ellos custodiaban eso Para que no le pasara nada Para que eso llegara a su destino Que era Panamá O era Estados Unidos O cualquier lugar Lo que usted denunciaba Aquí en el Carmen de Bolívar Y en algunos puestos de policías Aquí, de control aquí Era perdido Porque era como si usted Le estuviera denunciando El mismo que le hizo el hecho ¿Por qué nosotros resistimos a pesar de todo ese abandono? Porque somos personas con sentimientos Somos familia Somos hermanos de corazón Y por eso es que nosotros no abandonamos nuestro territorio Porque al nosotros salir de nuestro territorio Estamos abandonando esa familia Esos amigos Esos compañeros Que siempre nos brindaron su apoyo Nos unimos Nos unimos Así como te digo Más que todo Por el abandono estatal La resistencia Lo que me vaya a pasar Pero yo también voy a apoyar a esos que están allá Hacer que esos grupos al margen de la ley Se vayan de ahí Nos unimos Nos unimos porque Ha sido fundamental En esta resistencia que hemos mantenido Y últimamente Con las escuelas de la memoria Que hemos venido Participando Desde hace mucho tiempo Con organizaciones como la corporación Alvear Restrepo El Estado nos deja solos Pero estas personas No Siempre están con nosotros Brindándonos apoyo Corriendo con nosotros También porque Cuando algo pasa Se les informa No que llegó esto Pasó esto Esos son los pies Que caminan En las ciudades Que nosotros Lo que queremos en Montemaría Es que todos Todos los montemarianos Pues como gente De empuje Trabajadora Estemos fortalecidos Para no acertar Una gota de sangre En más En nuestro territorio Y eso nos ha obligado A fortalecer No confiamos En las entidades Del Estado colombiano Porque no hay una transparencia En la justicia No hay una verdad plena No ha aceptado El Estado colombiano Que por culpa de ello Vieron que nos pasaron Las violencias Que nos atacó La mejor reparación Que el gobierno Nos podría dar A nosotros Es que no se Volviera a repetir Lo mismo Que nosotros Pasamos Por restitución De tierra Tengo entendido Que nos tenían Que brindar Una garantía Y esas garantías Tampoco nos las ha Brindado Las organizaciones De víctimas Llevan años Y décadas Asumiendo diversos Riesgos Para poder Impulsar La justicia Documentar Los hechos Y exigir La rendición De cuentas El castigo De los responsables La justicia Ordinaria Ha tenido Diversos obstáculos A la hora De garantizar El acceso A la justicia La JEP intenta Superar Esa situación Y la recepción De informes Está encaminada Hacia esa dirección La comisión Ha priorizado Como una de las regiones Para su establecimiento La región De Montes de María Hemos optado Por asumir Lo que llamamos Patrones De manera que Podamos ver Como tendencias Y sobre todo Establecer responsabilidad A petición Del movimiento De víctimas De crímenes De estado Movicen Del trámite Cautelar Que hoy Nos convoca Los solicitantes Le pidieron A la JEP Que intervinieran Para procurar La protección De varios lugares Del territorio Nacional En los que Se presume Yacen cuerpos De personas Dadas por desaparecidas Entre ellos Los cementerios De San Onofre Rincón del Mar Y las fincas La Alemania Y el Palmar Del municipio De San Onofre Azul Nosotros Lo que queremos Es eso Que se haga Que se haga Justicia Pero Consiguiendo Una verdad Clara Y eso Prácticamente Hemos sentido Que la JEP Nos ha dado Como esa luz De esperanza Y esperamos Que verdaderamente Mediante La comisión De búsqueda De la verdad De personas Dadas por desaparecidos Y la comisión De la verdad Eso se esclarezca En el poco tiempo Que tienen Para asistir En el territorio Y sabiendo Que aún El conflicto Existe Aún está aquí No se ha ido En el territorio Está pasando Nuevamente La reagrupación De grupos Que se llaman Autodefensas Capitanistas Que se llaman Clan del Golfo Y todo eso Que se están Tomando De territorio Pero que La fuerza pública Todavía Sigue desmintiendo Que no está existiendo Otra vez Se vuelve a repetir Lo que El conflicto Que nosotros Ya pensábamos Que había pasado Y con los acuerdos Pues Había una tranquilidad Muy grandiosísima Con nosotros Pero Ya estamos viendo Ya estamos mirando Ya hemos mirado De que ha sido De que va a ser Peor Ahora Que en el conflicto Pasado Que pensábamos Nosotros Que iba a ser Una tranquilidad Las comunidades Tienen Tienen temor De hablar De comunicarse Porque ellos Permanecen En los territorios Lo que nosotros Sentimos Los campesinos Allá Es que el conflicto Él Nunca va Va a terminarse Eso nunca va a cesar Mientras tengamos Directamente Los mandatarios Que sean contrarios Y que lo que les guste Directamente Es Es la guerra Yo me soñé Una paz En mi territorio Con igualdad De derechos Una verdadera paz En el territorio Consiste En la justicia Social De que haya Una reparación Por parte del gobierno Volver A tener Lo que teníamos Antes Esa Esa Biodiversidad Que había Sin guerra Me lo sueño Sin diferencia Con una equidad Como se dice En la constitución Política de Colombia Vivir En un territorio Donde Pueda llegar Cualquier vecino Cualquier visitante Y tenga Esa acogida Que no tenga Temor De quedarse En cualquier lugar Y que Verdaderamente Consiga Todo lo necesario Para un ser humano Establecerse en un lugar Porque hemos cantado Para mi pueblo Yo no quiero canto Quiero un mundo nuevo Porque hemos cantado Para mi pueblo Yo no quiero canto Quiero un mundo nuevo Tengo un par de maracas Tengo un par de maracas Tengo una melodía La barca de tres puntas Y un sombrero Vuelteado La barca de tres puntas Y un sombrero Vuelteado Con la mochila tercia Y un pañuelo colorado Porque yo quiero cantar Hasta que yo quede Desmayado Porque yo quiero